El chef Benito fue criticado hace poco por regañar a Stanley en Masterchef y ahora vuelve a ser el centro de atención en el programa, por perder los estribos y desquitarse con todos los participantes en un reto de campo. Usó palabrotas e insultos para regañar a los famosos cocineros. Los televidentes se sorprendieron al escucharlo decir, es que ni madres, ahí está la cuchara. Se lo dijo a uno de los participantes que prefirió usar sus manos en vez de un utensilio de cocina para emplatar. A ver ahorita ya solo se escucha a la voz de la capitana, ya todos a callar. El chef les gritó eso a los miembros del equipo azul porque ya era hora de servir y consideró que iban atrasados, aunque al final ese equipo fue el ganador. Tensiones también entre Janin y Rox. Janin y Rox también hicieron polémica con la discusión que tuvieron después de terminar un pastel. Rox reclamó, te pasaste de ver por ciento. Fiesta de 15 años. Empresaria pide perdón a su hija muerta por no poder pagar su rescate. Janin se mostró sorprendida y sintió una puñalada por la espalda de alguien a quien consideró una amiga. Nunca me iba a imaginar que ella se iba a poner a despotricar. Cuando uno termina de cocinar lo que haces es que estás preocupado por tu plato y no en insultar a alguien que está arriba del balcón y menos cuando dices que es tu amiga. La que se salvó fue Rox y Janin se negó a saludarla y felicitarla. Se fue Adi esta vez tocó a Betty y el chef Benito elegir al perdedor ya que durante el segundo reto el chef Herrera tuvo que abandonar a causa de un malestar. El horno le jugó un mal momento a Adi quien descubrió que la pasta de su calzón en no se había cocido por completo. Este fue uno de los motivos que la llevaron a convertirse en la competidora eliminada de la noche. Con lágrimas, Adi se tomó un momento para leer una carta antes de abandonar Masterchef. Punto. En el escrito aprovechó para agradecer a Dios la oportunidad de estar en la contienda y a los jugadores y conductora Annette Michel por permitirle estar en el reality. Gracias por ver el video.